Vale, videomakers, ¿qué es un videomaker? Y tú me lo preguntas mientras clavas tu objetivo en mi objetivo azul. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Romera y te voy a hablar durante un breve lapso de tiempo sobre lo que a mí últimamente me están pidiendo más, me están demandando más y me están reclamando más y es gente capacitada, gente formada y gente que entienda cómo funcionan los negocios digitales y offline pero que sepa hacer vídeos. Eso es un videomaker, dicho rápido, mal y pronto. Entonces, en este vídeo yo lo que quiero es que entiendas que la figura del videomaker, la figura de alguien que sepa hacer vídeos, la figura de alguien que forme parte de un equipo y que realmente sepa hacer vídeos, y no estoy hablando de vídeos súper complejos o vídeos complicadísimos o de tomas aéreas con drones, no, estoy hablando de alguien que sepa hacer vídeos, la figura de esa persona es vital, crucial y súper necesaria, imperativa dentro de los negocios del siglo XXI, vamos a decirlo así, es que no existe un negocio ahora mismo, me da igual el que pienses, que no esté aprovechándose del vídeo, por lo menos los negocios que están funcionando bien. Entonces, quiero que entiendas que el videomaker es esa persona que sabe hacer vídeos pero que forma parte de un algo, de un todo, forma parte de un equipo, forma parte de una empresa. ¿Y en qué se diferencia esto a ese típico videógrafo o esa productora de vídeo profesional? Pues que forma parte de ese equipo, sabe cuál es ese objetivo que se persigue y cuál es la estrategia que se va a usar para llegar a ese objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, piensa, ¿cómo llegamos aquí? Pues mira, si hacemos un repaso de unos pocos años atrás, aunque nos vamos casi al cretácico de internet en cuanto retrocedamos un poco, la evolución ha sido muy clara. Hemos empezado por... la gente tenía que tener un blog, luego lanzaban una lista regalando cualquier producto gratuito, luego se hacían lanzamientos de tres vídeos, vídeo, guiño, guiño, se hacían lanzamientos de tres vídeos, se metían en los webinars, nos pusimos con las automatizaciones, llegaron las mentorías, los eventos, los retiros, las membresía y ahora los eventos online. Todo tiene que ver con el vídeo. Todo tiene que ver con comunicar a través de esta herramienta que es la más poderosa, que es el vídeo. ¿De acuerdo? Puedes hacerlo con texto, puedes hacerlo con foto, esto ya lo digo en otros vídeos, pero el tema de que... la cuestión es que siempre tiene que haber alguien dentro de esos proyectos encargado de desarrollar la parte en vídeo de estos lanzamientos, porque el vídeo ha estado en todos estos procesos que te he dicho, en los blogs, en los lanzamientos, en los webinars, en los nuggets, en los eventos, en las membresías, siempre hay un fuerte componente de vídeo y esos vídeos los hace normalmente alguien que forma parte del equipo o alguien que ha sido contratado adrede puntualmente o de una manera puntual para hacer realidad esos vídeos. Y ahí es donde entra la diferencia. Siempre va a estar mucho más comprometido, siempre va a estar mucho más integrado y va a estar mucho más concentrado en el proyecto alguien, evidentemente, que forma parte de esa estrategia, que forma parte de ese equipo para conseguir ese objetivo. Y ese es el videomaker. ¿Tiene un videomaker que ser un megaprofesional que sepa hacer vídeos fantásticos para televisión? Sí y no. Cuanto más azúcar, más dulce. Pero lo importante es que siempre tiene que haber y siempre va a haber representación de vídeo en todos los embudos de venta, en todos los negocios offline y online. Y esa figura de vídeo tiene que ser defendida a capa y espada por un videomaker, que es la persona con la que nosotros estamos trabajando. Nosotros somos un equipo de unas cuantas personas, nos dedicamos exclusivamente al vídeo, no somos una agencia de marketing, sino que somos una agencia de videomarketing. Y ahí es donde entra la figura del videomaker. La cuestión quizás sería, ¿tengo que tener un videomaker en mi equipo o debería dedicarme yo a ser videomaker para trabajar en el equipo de otros? Las dos opciones son válidas, pero créeme, ninguna de las dos va a desaparecer porque todos los equipos han ido creciendo, han ido evolucionando, han aparecido copywriters, han aparecido traffickers, también conocidos como media buyers, han aparecido profesionales del diseño web, profesionales de la automatización, de control de negocios, han aparecido profesiones y neoficios de muchas índoles y el vídeo siempre va a ser una de esas demandas. Entonces, el tema del videomaker siempre va a haber una necesidad de que formen parte de los equipos. Y por otro lado, dedicarse profesionalmente a la creación de vídeos, a hacer vídeos para otros, también va a ser una profesión que, tarde o temprano, siempre va a estar ahí. Porque siempre ha estado, porque está ahora mismo, de hecho, ¿dónde estamos ahora si no es en un vídeo? Y seguirá habiendo mucha demanda. Las dos opciones son buenas, pero tienes que ver cuál es la que se acopla más, evidentemente, a tu perfil y a tus actitudes. Porque una cosa te voy a decir, antes de terminar, y es que el videomaker, no sé, ¿cómo lo podríamos decir? No sé si decir que no se hace, sino que se nace, pero básicamente lo que quiero decir es que no quiero que veas la figura del videomaker como algo que todo el mundo puede hacer, que cualquiera puede dedicarse a esto y que tal. No, solamente pido un requisito y es que de verdad te apasione el vídeo, te pique el gusanillo de saber cómo se hacen los vídeos, de hacerlos bien y que te divierta hacer vídeos. Si es un campo que realmente no te atrae, no te diría que hicieses eso, sino que fueses a por un videomaker para tu equipo. Pero sea como sea, el vídeo siempre ha estado ahí. Esta es mi opinión y esta es mi experiencia en base a todo lo que hemos vivido. Si tú opinas otra cosa, si tú crees que el vídeo no es tan importante o si tú crees que ya tienes un videomaker, sea lo que sea, me gustaría leerte en los comentarios y saber un poco tu experiencia y tu opinión. Yo creo que siempre va a haber hueco para el vídeo y creo que formarnos en este aspecto es algo vital. Así que déjame tu comentario y oye, hablemos, a ver qué opinamos.